Hola, queridos y amables suscriptores, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. Muere el piloto estadounidense Chuck Yeager, leyenda de la aviación. Con profundo dolor debo decirles que el amor de mi vida, el general Chuck Yeager, murió poco antes de las 9 de la noche del martes, escribió Victoria Yeager en la cuenta de su esposo en Twitter. Tuvo una vida increíble, bien vivida, fue el piloto más grande de Estados Unidos y su legado de fuerza, aventura y patriotismo será recordado por siempre. Continuó la viuda. Yeager fue un piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial que se catapultó a la fama al romper la barrera del sonido en la aeronave experimental VELT-11 el 14 de octubre de 1947. Su hazaña ayudó a pavimentar el camino del programa espacial estadounidense. Eso abrió la puerta al espacio, Star Wars, los satélites, dijo Yeager en 2007 en una entrevista con AFP. Sus pruebas de pilotaje fueron luego inmortalizadas en el filme de 1983 The Rift Stoof. Nacido el 13 de febrero de 1923 en la pequeña localidad de Mira, en Virginia Occidental. Creció reparando camionetas junto a su padre mecánico. Se unió a la aviación en septiembre de 1941, tres meses antes de que Estados Unidos entrará en la guerra y comenzó como mecánico de aeronaves antes de entrenarse como piloto. Con base en Inglaterra, Yeager comenzó sus misiones de combate a bordo de un Mustang P-51 en febrero de 1944 y derribó un mes 109 alemán. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por ver el video.